Bueno, pues empezamos. No teníamos camiseta. Nos juntábamos de apuro para el lío. El peludo armó el equipo. Uno por ahí que le mojó la oreja y ya quedó listo el desafío. En el arco... El tanófugaceta. ¿El gallego? De dos. De tres, el manco. Marcando a la derecha, el brucho frías. De cinco, el hijo del doctor. Ese es el raro. A la punta derecha, el uña y lata. ¿El vasco choa? Justamente de ocho. El colgado de mí, de centrofobal. Y en la zurda, el rusito y el morocho. De suplentes, el turco y el polaco. Y de delegado, como dije el gordo. Yo con la botella, la toalla y la hinchada y perucha con el bombo. Rejuntados y sin entrenamiento, nos subimos al mionca del bostero y dando tumbos y elogiando minas, nos fuimos para el centro. Ah, y pasamos por la casa del pelusa para ver si venía con nosotros. Bateó la vieja. Juega para otro barrio. Que si el pelusa está, con el pelusa de robo. Ellos tenían botines con tapones y camisetas con número a la espalda, un botiquín con yeite para los golpes y un colectivo British School que los llevaba. Movió un rubio, grandote y colorado y le quitó la pelota y el uña y lata. Se perfilaba solito por la punta, pero perdió en el rájel alpargata. Sacó el arquero con gorra y rodillera y cabeció el rosito por la zurda. Cuando la agarró, lo hicieron bosta. El referido era rey, Dios, un corso que era cura. Y no le cobró un full al groucho fría porque estroló un pituco a la derecha y el perucho a los bombazos le decía ¡A la cabeza, che! ¡Apuntale a la cabeza! Por el agua al que el manco le faltaba al brazo se le piró el puntero entre gambetas y se enojó con el tano que gritaba ¡Pelarado de la camiseta! El hijo el tordo, en un tono muy sensato, le dijo al raro ¡Che, mantené la calma! Cuando un chetito le metió un planchazo que le dejó los tapones en el alma. El vasco Ochoa, con la globa bajo el brazo, se fue a quejar al referí, cabreado. Los muchachos son rudos pero nobles y jamás son malintencionados. El gol de ellos lo metió un petizo, medio asqueroso que era el atacante. Canchero, pelo corto y bigotito que batió el turco. ¡Qué pinta de vigilante! La cosa no funcaba, no había coherencia, los pataduras nos tenían en un arco. Todos manijas y perdiendo por goleada batió el polaco. No falla el mediocampo. ¿Y entonces qué llegó? ¡Llegó el pelusa! Es que estaba jugando para otro barrio, cazó la globa y no la soltó nunca y empezamos a bailarlo. ¡El peluche agarró el bombo y dale, dale! ¿Y dale qué? Si ni nombre tenía el cuadro. Dale nosotros, dale los sin nombre, dale los padres, dale los rejuntados. Nos empezaron a dar como en la guerra. Cuando empatamos, ¡ay, empeoró lo acoso! ¡Uy, qué de piñas! El cura dijo, basta. No hay de buenos cristianos esta joda. Y ya en el mionca, ¡de vuelta y meta, bombo! ¡Y sucios con el barro de la cancha! ¡Tenemos que entrenarnos! Dijo el godo. ¡Y ganarles algún día la revancha!